Porque me acompaña otro precandidato presidencial dentro del PRD, Felipe Pistí, Córdoba. Está con nosotros. Felipe, bienvenido, como siempre. Fernando, muchas gracias a ti, a la teleaudiencia, por recibirnos hoy en el inicio de la campaña presidencial del PRD para las primarias internas que se van a celebrar el 11 de junio de este año. Así es. Bueno, ¿cómo va a ser esta campaña? Y como le preguntaba hace un momento a Pedro Miguel González, donde parece que hay un ungido claro. Mira, primero, y creo que el PRD está muy consciente, son las bases del partido las que ponen candidatos. Las que quitan y ponen los liderazgos. Las que ponen los rangos e imponen las jerarquías. Y las bases del PRD de nuestro partido son igual al país. Nadie en Panamá va a vender su voto. Nadie va a permitir que se subaste su voto. Y las bases del PRD están buscando no una democracia de imposición, sino una democracia de convicción. ¿Cuál de los candidatos le puede hablar directamente a las bases? En el ideario torrigista, en ese lenguaje torrigista. Y eso significa comprender que la línea política en el país viene de las bases, viene de los más humildes. Viene de esas casas donde los jefes de hogar, que usualmente es una jefa de hogar, lucha día a día por sacar sus hijos adelante. El entender eso, el comprender que lo más difícil que ocurre en nuestro país día a día es ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen los padres y madres para darle esa forma de estudio, ese porvenir, ese mejor Panamá, un país más seguro, un país más justo, un país más decente, un país más equitativo, donde nosotros tenemos que abocarnos. Ese es el ideario torrigista. Y por eso yo estoy convencido que nuestra propuesta, que es una propuesta que yo le digo a mis compañeros del partido, con la honestidad que nos caracteriza, con la transparencia que ustedes se merecen. Nosotros, por supuesto, no somos una propuesta que viene del órgano ejecutivo. Yo no soy un funcionario público. No somos la propuesta que viene del órgano legislativo. Repito, no soy un funcionario público. A pesar de que hay muchos funcionarios públicos que día a día hacen una labor patriótica por su país y a ellos le queremos pedir el voto. Y yo no soy la propuesta de la izquierda de Panamá ni de la izquierda latinoamericana y no soy la propuesta de la derecha. Yo soy una propuesta y un candidato de las bases del PRD. Soy un candidato de las bases de mi partido. Un torrigista comprobado, de padre y madre, miembros fundadores. Mi mamá, mucho orgullo, una maestra de la normal de Santiago y profesora de Historia y Geografía en la Universidad Nacional de Panamá. Y mi papá también, mucho orgullo, un canciller, Domar Torrijos Herrera y embajador por ocho años, de 1970 a 1978, en los Estados Unidos durante la fase de las negociaciones de los tratados del Canal de Panamá. Y aprendí viendo a Domar Torrijos en mi casa desde joven lo que era un líder que se preocupaba por la gente. Lo que era un líder que se preocupaba no solamente por los viejos, los jóvenes de espíritu, los jóvenes de edad, los niños y por ese porvenir de crear en Panamá ese Panamá posible. ¿Y qué es el Panamá posible? Es el Panamá que nosotros sabemos que existe, Fernando. Es el Panamá que ocurre y va a ocurrir si nosotros queremos que ocurra. Es el Panamá donde atraemos la giga economía, donde atraemos a Tesla, donde atraemos a Amazon, donde atraemos a Microsoft, donde atraemos a Intel, compañías que se han ido a países vecinos. Porque nosotros no nos hemos preocupado de darle la prioridad a la educación que la educación se merece. Entonces, Panamá sabe también que cuando hay voluntad se combate el crimen, se combate el narcotráfico y se ayuda de verdad a la familia panameña, creando el único subsidio que realmente vale, el de un empleo digno y bien remunerado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que discutir, mucho que proponer. Y lo que sí estoy consciente, porque lo he recogido a nivel nacional, quiero darle las gracias por estas pantallas a todos los compañeros y las compañeras del PRD que me han llamado para expresarme su apoyo, que me han dado su respaldo, que están trabajando con nosotros en la organización a nivel nacional de esta campaña, desprendidamente y gratuitamente, con la voluntad de crear y volver a crear dentro del PRD ese espíritu torrecista que nosotros nos caracteriza, ese PRD posible y ese Panamá posible. Pero lo que he recogido, creo que es similar a lo que se ve en todas las casas a nivel nacional. Porque el PRD es como Panamá. Nosotros somos más de 700 mil miembros. Panamá tiene 4 millones de habitantes, el parque electoral, la gente que va a votar el día de las elecciones son 3 millones. Nosotros somos casi un tercio del país. De cada 3 panameños uno es PRD y nuestros problemas son los problemas de Panamá, nuestras aspiraciones son las aspiraciones de los panameños, lo que soñamos y aspiramos en nuestras casas para nuestra familia. Es lo mismo que sueñan todos los panameños porque nos arropamos cada día, con la bandera así, de nuestro partido, a mucho orgullo, pero también con la bandera de Panamá, que nos da aún más orgullo. En las casas de los panameños, los panameños y las panameñas están cansados de la política de la destrucción, de la política de la descalificación, de la política del no me importa, de la política esa sucia, en la cual lo único que se hace es criticar y criticar y criticar, porque ese elector en su casa, esa base del PRD sabe que el que viene a criticar viene solamente a destruir y no a proponer. Y lo que me propongo es a construir, que es difícil, no lo fácil. ¿Habrá debate entre los precandidatos del PRD? Bueno, están programados en este instante dos debates en el calendario. El primero es el 18 de junio, perdón, de abril. Nosotros estamos instando al debate. Yo estoy preparado para debatir con mis compañeros en un debate de altura, de propuesta y de ideas. Y te repito, Fernando, el PRD no quiere crítica, no quiere diatriba, no quiere descalificación. Creo que el país también está allí. El PRD quiere que sus candidatos le hagan propuestas específicas. ¿Cómo voy a erradicar el crimen y hacer que las veredas y las calles de este país y tu barrio sea seguro y que tus hijos caminen de noche y de día con la tranquilidad de que tú sabes que van a volver a la casa? ¿Cómo nosotros como candidatos y futuro presidente de la República vamos a combatir no solamente las mafias de la criminalidad, sino las mafias de las medicinas? ¿Qué hacen que en Panamá la medicina que cuesta dos dólares en Colombia, cuesta 100 dólares aquí, en la presión, en la diabetes, en el cáncer, cosas que son inaceptables? ¿Cómo nosotros vamos a combatir la mafia de la distribución y la cadena de distribución de alimentos que hace que hoy en Cerro Punta tú compras una libra de brócoli en 20 centavos y en el supermercado están más de dos dólares? ¿Cómo es posible que esas cosas que encarecen injustamente, más allá de los límites de las ganancias justas y justificadas, ocurran? Entonces, eso es lo que el país quiere. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar una educación del primer mundo para nuestros muchachos? No solamente en el idioma inglés, que tendría que ser obligatorio desde el primer grado a nivel nacional, pero en una forma efectiva, en una forma real. El verbo tu vi, 12 años para... No, por supuesto, ¿no? Lo vivimos nosotros en el colegio. Pero adicionalmente a eso, el nuevo lenguaje, el lenguaje de codificación, de coding, el lenguaje que sostiene toda la plataforma digital de computadoras de este mundo nuevo para nosotros poder atraer la fabricación, la manufactura, aunque sea ligera, de carros eléctricos, de computadoras, el back office de esas empresas que son las más grandes y las más ricas y poderosas del mundo, que son las empresas que lideran el mundo tecnológico y que en Panamá encontrarían algo que no encuentran en ningún otro país en América Latina. Panamá está llamado, queramos o no queramos, a ser el hub logístico de América Latina. El hub marítimo, el hub aéreo, el hub de medicinas, el hub turístico, el hub intelectual y el hub de esa nueva inteligencia artificial, de esa nueva giga economía de la tecnología, pero solamente si estamos preparados y nos preparamos. Solamente si estamos preparados. Esa es la palabra clave. Yo estudié y tuve la oportunidad de formarme como la tuviste tú, primero por tus padres. Claro. Y yo le agradezco a mis papás las oportunidades y el cariño que nos dieron. Le agradezco a mi país la oportunidad que me dio de superarme. Le agradezco a Omar Torrijos Herrera que cambió el país para que dos hombres del color que tú y yo tenemos estemos en la pantalla de televisión hoy, cosa que no ocurría hace 40 años. Ese es el país que transformó a Omar Torrijos Herrera. Ese es el país al que nosotros nos debemos y nos abocamos. Pero yo también le tengo que agradecer a la Universidad Tulane, una de las universidades más prestigiosas del mundo y quizá la número uno en marítimo, donde yo estudié que me di una beca para estudiar. Esas son las becas que hacen falta. No solamente las becas que nosotros podemos producir y debemos producir aquí con nuestros propios recursos, sino el ir afuera al mundo y pedirle a esas mejores universidades del mundo que están prestas a eso, a darnos las becas para nuestros muchachos, nuestras muchachas en las mejores universidades, los mejores centros de capacitación para que se formen como líderes no solamente de Panamá y del mundo. Y Panamá, te repito, está llamada a ser una de las capitales marítimas comerciales del mundo, que es mi mayor especialidad. Está llamada, pero puede no serla. Tendría que serla, pero a eso nos abocamos. Por eso es que esta elección es importantísima. Por eso, compañeros y compañeras del PRD, el 11 de junio, ustedes con su voto tienen la oportunidad de cambiar todo, de darle un giro a este país. Yo pido el voto con mucha humildad para este servidor, este miembro de las bases. Yo he sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional, he sido miembro del Frente Empresarial, he sido segundo vicepresidente del Frente Empresarial, inclusive por casi una década. Conozco mi partido, sé de lo que somos capaces y ese partido Don Marto Ríos Herrera, ese partido que recuperó el canal de Panamá, ese partido que llenó el país de escuelas y de hospitales dignas, ese partido que construyó carreteras algunas de las cuales aún existen hoy en día y son transitables hoy en día porque fueron construidas con cariño y con calidad y que crearon los primeros campos de penetración para que los hombres del agro pudieran traer su producto a la mesa y el que no entendía lo importante que es el campo para Panamá después de COVID y saber que puedes tener los recursos pero si no tienes alimentos no tienes nada, además de salud, ahí hay mucho hacia lo cual mirar y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que retomar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no vamos o no vamos a ser la capital marítima del mundo? ¿Por qué no vamos a construir el Panamá posible? Es cuestión de voluntad. Yo llamo a mis compañeros digámosle sí a la familia y no a la descalificación digámosle sí al país y no a la política de descrédito y trabajemos sobre la base de propuestas concretas de ese diario torrijista con mucho orgullo para crear ese Panamá posible que nuestros hijos se merecen. Gancho al 3 mi casilla es el número 3 ese voto de mis compañeros y mis compañeras se los pido con mucha humildad el 11 de junio para la presidencia de la República de Panamá en un candidato de las bases torrijista comprobado. Así es. Juan Felipe Pití Gracias Fernando. Estuvo con nosotros.